En los procesos editoriales, los editores se reservan todos los derechos, es decir, exigen la sesión exclusiva de derechos. ¿Esto qué significa? Que el autor pierde la posibilidad de reutilizar esa obra, de explotarla de otra manera. El acceso abierto propone otra manera de gestionar los derechos de autor, de respetar los derechos de los autores y de repartirlos de otra manera. Y esto se hace a través de distintos instrumentos, pero todos en el fondo son acuerdos. Esto es un cambio muy grande, esto no está transgrediendo el derecho de autor, sino todo lo contrario. Y es una de las maneras en que las instituciones que tienen repositorios han ido encontrando para una gestión más equitativa de los derechos de autor. Equitativa en el sentido de los autores y equitativa en el sentido de la sociedad y de las instituciones, porque acá se distribuye mucho más la posibilidad de comunicar y de acceder a la información. Estas licencias de depósito abierto se complementan con otras herramientas. Por ejemplo, las licencias Creative Commons, que así como las licencias de depósito son un acuerdo entre el autor y la institución, las licencias Creative Commons son la manera en que los autores expresan qué cosas quieren que se hagan con sus obras. ¿Cómo debe ser el uso de estas obras? Hay seis licencias distintas, en todas ellas se exige el reconocimiento de la autoría y luego pueden variar combinándose si el autor permite o no un uso comercial de la obra, si permite o no obras derivadas. Con estas combinaciones tenemos las seis licencias, pero se complementan. El derecho de autor no necesita de registro alguno para ser reconocido. El derecho de autor nace con la creación de la obra, sea publicada o no publicada. Uno puede registrar una obra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, si un autor quiere hacerlo, lo puede hacer, tiene una utilidad respecto de un posible conflicto de plagio, por ejemplo, pero no es imprescindible. Entonces, cuando un autor ha depositado la obra en un repositorio con un acuerdo claro y escrito con una institución, donde la institución le ha dado el marco, le ha puesto los metadatos y hasta se tiene una fecha de publicación, ya esto significa que sus derechos como autor están protegidos. Ahí se señala que él es el autor de esa obra, que esa obra tiene tales características que están descriptas por los metadatos y que fue hecha en el marco de una institución académica. Esto significa la protección de sus derechos como autor en el repositorio. ¡Gracias! ¡Gracias!